¿Cómo estás, Selen? Y buenos días para ti, para el público de Telediario. Hoy la máxima, 24 grados en la ciudad. Esperamos un ambiente templado y también algunos chubascos, pero bastante ocasionales. La precipitación no es relevante. Hay que estar atentos a todos los detalles más adelante aquí en Telediario. Este es un apunte del pronóstico del tiempo. Buenos días, feliz arranque de semana. Después del ambiente frío que actualmente nos acompaña en la ciudad, la temperatura va a empezar a incrementar hasta alcanzar 24 grados. Ahora el ambiente será templado, el cielo parcialmente soleado y las condiciones siguen siendo variables. Y es que está latente la probabilidad de precipitación. Solamente hablamos de lluvia ocasional. La probabilidad de lluvia con un bajo porcentaje, incluso por la noche, disminuye todavía más, esperando 17 grados, fresco y medio nublado. Solo es un apunte. Regresamos un poquito más adelante con toda la información. Aquí en Telediario, acompaña. Tenemos un arranque de semana estable, agradable, 24 grados será la máxima. El cielo parcialmente soleado y por la noche va a aumentar la nubosidad. Esperamos el cielo mayormente nublado con 18 grados. Aprovecha esta jornada porque en los próximos días tendremos muchos cambios. Un suyo y baja temperatura, va a regresar la lluvia. De todo un poco, toda la información y detalle más adelante aquí en Telediario. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!